Oye, ya que hemos sacado el tema del traje a comunión, yo os quería preguntar a vosotros, ¿cómo recordáis vuestra comunión? ¿Tú has hecho la comunión? Yo hice la comunión, sí. Yo la recuerdo normal. Me acuerdo que me dieron mi primer móvil. Pero, ¿de qué ibas vestido? ¿De qué iba vestido Javi? ¿Alguien lo sabe por aquí? Yo soy marinero y yo, es que he de decir que hice la comunión y yo hasta he hecho la confirmación. ¿Has hecho todo el lote? Yo todo, 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 todo. ¡Anda! ¡Ay, Dios mío! Un poco iguales, ¿no? Sí, los niños los tengo igual, ¿no? ¿Y tú por qué tienes tanto? ¿Y tú por qué tenías tanto? De hecho, te has hecho el pelo un poco igual hoy. No, hombre, no. Tenía el niño de Casper, ¿sabes? El que más ha cambiado es Javi Calvo, yo creo. Porque al menos si tú tienes la misma expresión de buenísimo, de comestible también y despachurrable total. Ya, pues estaba sufriendo yo mucho. Javi también. Yo sufría mucho en esa época. Sí, pero yo era que en esa época estaba más fuerte. Pero digo que yo sufría mucho en esa época. Veo esa foto y es como que te metían en un traje, en una vela y no sé qué, y confesarte y luego lo otro. No sé, lo recuerdo un poco tortuoso. A mí me dio muy igual. Me dio igual. No hicisteis como del resto de niños, la comunión por los regalos. Sí, sí. Me acuerdo que me dieron mi primer móvil en esa época. Los tochos esos grandes. El que sonaba el libre, bueno, da igual. El de menos. ¿Y voy como de marinero? Yo creo que veis como de trajecito, ¿eh? Nada de marinero. Sí, yo llevaba la cuerda de marinero y me estoy meando de la risa, no sé por qué, con la vela. ¿No te crees que me pongo así ni a rezar? No, estoy meado con una vela en la mano. Estáis tan monos como Joselito y Manoli.